¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro videíto más. Vamos a hacer un vlog. Más que nada vamos a ir a poner un sonido. Un sonido que por ahí para un amigo, nuestros amigos de La Honestidad de México, nos invitaron a un eventito, una quinceñera. Y dijo que le gustaría pues que lleváramos el sonido. Yo casi no acostumbro a hacer este rollo pues de poner sonido en vivo. Casi la mayoría son en el estudio. Pero pues fue una ocasión especial. Así es que hicimos una excepción hoy. Vamos a ir a poner estos soniditos pequeños por una sonora. Se va a poner bueno el ambiente. Así es que vámonos en camino para Santana a instalar el equipo de sonido. Y vamos a ir poniendo imágenes ahí más o menos de cómo voy instalando todo. No llevo muchas cosas, solamente algo pequeñito porque es lo único que tengo. Así es que vámonos para Santana. Allá nos vemos. Llegamos aquí al salóncito. Ya va a ser el evento. Ya me dieron más o menos instrucciones que tengo que hacer. Para cuando empiece el eventito. Entonces vamos a ver un poquito aquí del salón como está adornado. Y ahora pues nos toca descargar estas bocinitas que tenemos por aquí. Y pues a instalar el show. A ver cómo nos va. Todas estas bocinitas que están aquí. Son poquitas pero. Vamos a ver cómo acomodamos todo este rollo. Sudando la gota gorda. Pero ya, bueno. Ya bajamos las bocinas. Pondimos las bocinitas aquí chiquitas. Haciendo unas cues así. No se necesita tanto ruido. Pero este salón no está muy grande. Básicamente. Para que la gente escuche solamente aquí en el área. Que no está bailando. Y la gente que está acá atrás en las mesas. Pues básicamente es para que. Platiquen y estén escuchando la música. Y no estén muy recién. No se necesita mucho, mucho sonido. Pero me van a seguir bajando. Aquí andamos ya probando sonido. Esperando a la sonora. Sonora dinamita. No sé qué sonora es. Pero va a venir una sonora a poner el ambiente. Nosotros ya traemos el ambiente aquí. Aquí ya estamos. Ya esperando el público. Hasta la damita. Ya arreglando las mesas. Ahí para esperar a toda la multitud. Con este calorcito que hace. Mucho. Bueno. Ya tenemos el sonido. Vamos a esperar a los músicos que lleguen. Como siempre. Vean flojonazos. Y. Pues calar el sonido un poquito. Antes de que llegue. La raza. El sonido para los que me pidieron. Ver más o menos como. Tengo mi sistema. Está pequeño. Pero pues. Creo que soy. Agradable. Si es que. Al rato. Les subo más imágenes. De ver como. Va pasando la noche. Bueno. Estamos listos. Ya está llegando la gente. Y. No me ha querido darle a comer. Que porque. Soy. Ahora ya tiene el. ¿Qué se llama? El lugar es solamente trabajador. No. Pero se solucionó. Y. Siempre sí me invitaron a comer. Mira nada más. Vamos a comer. Este pollito con carnita. Para aguantar toda la noche. Ya está toda la raza listos. Ya nos vamos a esperar la sonora dinamita. Ya está la raza. Desde. Desde temprano. Bueno. Ya hace rato. Jorge me dijo. Oye. Vamos a ir. Ya. Ya me puse nervioso. Así. Dije yo. Me voy a echar un tequila. Bienca. Aquí está. El aplauso para Bienca. Hermosa. Preciosa. La quinceañera. Un aplausote. Bueno. Pues. Feliz sabadito. Ya. Estamos aquí en el estudio. Ayer nos fue muy bien. Gracias a Dios. Se puso bien el ambiente. Este. Ya no alcancé a firmar. Ya cuando estaba cargando lo demás. Todo lo que. Pues se debe de hacer. No. Cuando se termina un show. Este. La sonora. Pues muy bien. Excelentes músicos. Pues a toda madre. Pues que les gustó. Como les sonorice el audio. Les gustó mucho. Como les gustó. Les ecualice su audio. Yo casi no hago esto. Mucho de salir este. Ecualizar audios. Pero. Pues gracias a Dios. Todo salió bien. Y pues todos muy contentos. Y muy a gusto. Entonces. Gracias a Jorge. Por invitarme. A su fiesta. Y pues ser parte. Ahí pues del. Del show. Y pues. Ah. Pues ya. Ya estamos aquí. Otra vez aquí. Estoy un ratito a trabajar. Ya. Este. Pues hicimos lo que teníamos que hacer. Este. Ayer. Viernecito. Y pues sí. A seguirle dando. Y. Pues gracias a todas las personas que. Se. Más que nada. Pues. Se juntaron ahí. En el. Ambiente. Para. Poder este. Llevar a cabo. Este. Bonito evento. Gracias. Como siempre les digo. Éxito para todos ustedes. Suscríbanse. Déjenme trabar la lengua. Suscríbanse a mi canal. Síguense suscribiendo. Por favor. Ahí les encargo. Y que miren mis videos. Amigos. Compártanlos. Muchas gracias. Feliz. Tarde. Feliz sábado. Bye.